Una apreciada llave Una apreciada... O sea, que hay que ir a Gold Saucer Pero como vamos, ahora como salimos de aquí Llamando al Chocobo Ah, no Pues va, el Chocobo Ah, no Celeste, Selenia Selenia sería En serio, ¿se quedan ahí sentados? ¿Voy? Waiting For a savior Ah, está arreglándolo Ok, comenzamos Vamos a ir por el agua Con la necesidad So So, you can think of me as the captain of your ship Ship Strap on in and we'll punch through the chop Captain Let's set sail Straight through the ravine and on the coast of the El Sol Coast of the El Sol again We hit it Sounds like a plan We'll be there before you know Let's set a course for Coast of the El Sol Sir Roger that Full speed ahead Woohoo Y ahora sí que lo manejo yo In the sheriff Films In the Keystone Before we arrived 3 5 usu C